Estamos celebrando en el vicariato apostólico de Camiri el centenario de su creación, que fue en 1919, mediante la bula óptimo Sané Concilio del Papa Benedicto XV. El centenario del vicariato ha sido y está siendo vivido con mucho entusiasmo. Estamos ahora preparando lo que llamamos un tríptico, que es un altar familiar, que tiene por fuera centenario del vicariato apostólico. Es una misión familiar donde queremos visitar todas las familias, llevando siempre el mensaje de Cristo misionero, Cristo reventor, dado que este año también la Iglesia está celebrando un octubre misionero extraordinario. Y a nivel de Camiri, este año, en octubre, vamos a insistir en los aspectos de la parte cultural, la obra del vicariato con el pueblo guaraní, tanto en la enseñanza, como ha sido el teco guaraní, en el cual el padre Iván Masini ha sido un gran pionero, como en el teco becatu, en la formación de agentes de salud para las comunidades, que lleva ya muchos años formando profesionales en este campo, de las comunidades guaraníes y de otros puntos de Bolivia. Entonces estamos con mucha ilusión celebrando, incluso hemos hecho ya nuestro pan pastoral, que tengo aquí en este momento, 2019-2021, para que la Iglesia local pueda vivir este acontecimiento con mucha ilusión. Entonces nuestro mensaje es, como hemos puesto aquí en el, Cristo misionero visita mi hogar. Entonces queremos que mi hogar esté abierto al Cristo misionero. ¡Gracias!